Y es que Onguito está en la calle y su fiesta, y su fianza, tiene que hablar, cuesta 500 mil pesos, Villalona. ¿Cómo? A su fiesta. A su fiesta, ya. Es de Añe, su fiesta, 500 mil pesos. Bueno, ayer hablamos de la libertad, bueno, más bien de la variación de la medida de coerción a Onguito Gua, dentro de su caso que tiene, y pues ahora vemos que el manager de Onguito Gua, Eduardo Vidal, ese Eduardo Cayo, ¿verdad o no? Ajá, ok. Subió a un estado, a su estado de WhatsApp, donde dejó claro que la fiesta de Onguito, por el momento, cuestan 500 mil pesos dominicanos, medio millón de tablas. Ahí vemos a Onguito Gua en su, en su, verdad, en sus grandes momentos antes de caer preso. Ahí está entonces el estado. Vamos a ver si lo pueden colocar los muchachos para ver si tenemos el texto completo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, dice Eduardo Vidal, manager de Onguito Gua, su Instagram, ReyVidalRD. Onguito puede hacer fiestas a partir del próximo día 30 y las primeras fechas están en 500 mil pesos. Evidentemente en el tiempo se van a rebajar, pero para mantener el estatus del artista, las primeras fechas serán por ese precio. Ok, Waldo Calle, mantener el estatus de Onguito, mantenerlo, mantener el estatus como artista. Néstor, ¿qué tú me dices de eso? No, yo no creo que eso sea cierto, 500 mil pesos, son 500 mil pesos y ningún empresario. Ahora, la primera fiesta sí puede ser cara, pero no llegar a medio millón de pesos. Porque eso no se trata de que Teso, es que deje ganancias en las discotecas y los promotores. Pueden vender la cara, la fiesta de Onguito ahora, pero no a 500 mil pesos. La fiesta más cara que él puede vender es para el Cibao, para acá, para estos lados, que pagan fiestas caras. Pero no creo que haya 500 mil pesos, porque usted no puede poner una boleta. Mira, la boleta de Onguito no aguanta ni 1,500 pesos. No aguanta 1,500 pesos, menos 2,000. Un artista de 2,000 pesos es Omega, Rochi, ¿quién más? Aguantan 2,000 pesos, Don Miguelo. Yo creo que hasta Barbie aguanta 2,000 pesos. ¿Quién? No, no, Chimbala, 2,000 pesos. Secreto, 2,000 pesos. Pero no, este muchacho, Onguito, porque Onguito no tiene 5 canciones. Negativo. Eso es falso, eso es marketing, ¿para qué? Lo tomemos como estamos haciendo ahora de tema en las emisoras y en la televisión, para que la gente se motive a contratar y le dé seguimiento a Onguito. Pero Onguito no es artista todavía de cobrar 500,000 pesos. Es que ni siquiera es artista. ¿Eh? Hay que decirlo, ni siquiera es artista. No, no, él está cantando ahí, pero vamos a ver cómo él sale ahora, con qué proyecto, ¿sabes? O sea, le puse una, no sé si lo pusieron en Instagram, de que desde que salgo ahora jamás vuelvo a tomar un guía, de que más nunca, de que desde el día de ayer no voy a tomar un guía más nunca. Que nunca voy a manejar. No tengo yo dinero y pongo un chofer. Es que debería ser de esa manera. Porque un artista, está bien que le dé eso de manejar, pero un día, porque usted se acuesta allá del lado y ya, o se acuesta atrás ya y le dé para allá un chofer irresponsable. Sí, en verdad es mejor así. Mejor así, pero usted no está con ese trote manejando, pero quieren brillar. Exactamente. Dime lo que le pasa. Eso, pero no creo que cueste medio millón, Eri, ¿no? No. No, para nada. Yo coincido, eso es una especie como de sonido, para que, pues, un guito ahora que salió de cárcel, pues, pueda estar en la palestra y pueda ser mencionado. Y cuestionar, que le cuestionen que él esté cobrando 500 mil pesos por una fiesta. Yo no creo que cobre tanto por eso. Que ni siquiera, ni siquiera en unas patronales cobran tanto los artistas. Es lo que tú dices, para que la gente se recuerde que él existe en esa parte. Porque qué dueño de discoteca o algo va a contratar a un guito por esa cantidad de dinero. Cuando un guito no tiene ninguna canción pegada, nadie se acuerda para de él, no va a tener las ganancias que requiere o que quiere conseguir ahora. Eso ellos lo hacen como medio de marketing para que la gente, ah, fuera no está afuera. Y la gente está pendiente a qué va a hacer con su vida, si va a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de entrar a la cárcel, de andando como locos, haciendo su loquera y todas sus canciones. Ya dependiendo qué ellos quieran lograr con la carrera de un guito de ahora para adelante, es que podemos evaluar y ver qué precio le van a poner a sus fiestas. Pero eso que tienen, olvídense, porque nadie va a embusque qué. Jueve yo, ¿qué me va a cantar? ¿Qué canción? ¿Qué cosas tienen? ¿Qué me llama la atención? Que yo quería verlo. Ninguna. Que no tiene repertorio. No venden. Ahora mismo, por su reputación de la cárcel y eso, que no tiene nada, no venden, lamentablemente. No, no, no creo que sea, sea, ¿cómo se dice? Exitoso, una fiesta de un guito. No es rentable. No es, ajá, exactamente, esa es la palabra, no es rentable. Es que 500 por todo eres loco. Es que yo ni, ni cuando Anuel salió de la cárcel en aquella vez, que él ya tenía su discografía hecha desde la cárcel, ni siquiera no le había pedido tanto dinero cuando salió. Y entonces, Anuel, en ese tiempo, y me va a decir tú a mí qué honguito, ¿vale eso? No, me guardo calle, no te pases. De marketing. No te pases, guardo calle. Sí, no, yo, eso es para que hablen del pronguito. Ahora mismo honguito le dan 200, sí. 202 y medio, para estos lados. 200 para hacer moriqueta en una tarifa. No, no, porque lo quieren ver, porque es un Instagram, todos lo quieren ver, la gente va a ver, va a ver cómo que lo hace. 202 y medio, de ahí no pasa. No, la gente sabe para ver lo que va a hacer y eso. Claro, y mucho es. Por la intriga. Sí, por la intriga. Y mucho es 2 y medio, 200. Que de eso le quedan limpios a él unos 70, unos 50. Para una noche. Y tiene 2 y 3. Porque lo van a contratar mucho, pero en la capital cantan por 80 mil pesos. Y 100. Ellos mismos y 70, porque es una gente local. Honguito, lo meten hasta en 80 mil pesos. Eso es así, ese negocio. Bueno. Pero que se aprende esa nube. Y nadie va a pagar 500 mil pesos. No, eso es verdad. No, no creo. No te le gustó, Guito. No, para nada. Para la canción. Tengo una canción de Guito. Un poquito, un poquito dejo pasar el chance de su vida con la canción de Ozuna. Que están haciendo. Esa dedico, ya el pinto, pellicante. A la gente, a la gente de nuestra diáspora que cree que tiene un cocote, si creen que va a ganar a... Bellador, a la gente que cree que va a ser concierto allá en Estados Unidos y en otras partes, que se olviden que Honguito tiene impedimentos de salir y no puede salir de aquí del país.